cara a cara. Cada candidato tendrá cinco minutos para debatir con su contrincante, el aspirante que va primero, va a tener el derecho de decir, de escoger con quien quiere debatir, tendrá dos minutos para formular la pregunta, el contrincante al que le formulan la pregunta tiene dos minutos para responder, y luego el aspirante que hizo la pregunta inicial tendrá un minuto más para su réplica. Así, eh, entonces están los tiempos, recuerden que para cada uno de estos tiempos, cuando falten diez segundos, sonará esta señal. Eso significa que está a punto de acabar el tiempo para que cerremos la idea, porque de inmediato se acaba el tiempo, se apagan los micrófonos de manera automática. Entonces, estamos listos en esta ocasión, comenzamos con don Gilio Francesa, así, ¿verdad? Francesa. Francesa, Ferraro, del Partido Movimiento Libertario, don Gilio, con quien desea debatir. Bueno, para mí, con cualquiera. Se acerca un poquitito nada más al micrófono, don Gilio. Ah, perdón. Eh, yo estoy muy poco entrenado a estas cosas. Sí, puede ser con el vecino mío, que es vecino en la finca en Santa Elena. Ah, ok, con don Manuel. Con don Manuel. Ok, ¿qué le gusta? Eh, tiene dos minutos para formular la pregunta, don Gilio. Ay, don Manuel, ¿qué puedo decirle yo a usted sobre preguntas? Yo creo que lo mejor sería que usted volviera a exponer los planes que tiene, ¿verdad? Para, para Zarcero. Y para, sí, para Zarcero ahora, antes era el Farro Ruiz, ¿verdad? Sí, gracias, Gilio. Este, bueno, vamos a, vamos a, vamos a trabajar. Regáleme un minuto nada más para que, ahora sí, el tiempo está en dos minutos, ahora sí. Gracias, Gilio. Eh, como usted sabe, yo fui alcalde en la, la, dos mil dos, dos mil seis. Manejamos en ese tiempo muy bien la municipalidad, tenemos proyectos importantes, eh, listos, como fuera el reciclaje, el proyecto de reciclaje, que, que, eh, anda ahí, eh, realmente un poco mal. El acueducto, que también estaba, estaba financiado, eh, lo dejaron ahí con unos estudios muy importantes que tenía el ingeniero Hernán Solís, vecino de Zarcero, que por cierto, ahí tengo unas copias de ese proyecto. Eh, estábamos, estábamos en un proyecto turístico a nivel de occidente, muy importante, Gilio, previniendo, previniendo, eh, el asunto de la carretera San Carlos, San Ramón, eh, para no quedarnos ahí encerrados, ver la posibilidad de que todo el turista, este, este, pasara por Zarcero nuevamente, o sea, que no se nos alejaran ahí, que no dejaran esa zona linda de Zarcero, y entonces estábamos, eh, a nivel de occidente, creando un proyecto, eh, turístico, eh, ya que, ya que esa carretera, en su momento, va a afectar toda la zona, entonces, eh, no sé, después le preguntaré a Alejandro en qué estará, en qué estará ese, ese, ese proyecto, el proyecto de plan regulador, que también en su oportunidad estaba financiado por cuarenta y dos millones, me gustaría preguntar ahora después también, qué pasó con eso, para hacer por lo menos una zonificación, eh, de Zarcero, para para evitar problemas como el que sucedieron con la famosa falla que que inventaron por ahí, no sé, habrá conversado más de eso, eh, Gilio, más o menos, pero, pero es importante, importantísimo, eh, el acueducto de Zarcero Centro, eh, que está ahí pendiente de hace muchos años, no es justo que Zarcero todavía tenga, eh, tubería de hierro, vamos a, vamos a trabajar duro en eso, eh, Ronald antes lo comentó, pero, bueno, ahora comenzamos más de eso, yo creo que, que por ahí, eh, hay que enfocarse realmente en, en, en proyectos viables que podamos trabajar, eh, sobre todo voy a entrarle muy duro al acueducto. Muchas gracias, don Manuel. Tiene un minuto, don Gilio, para que, eh, dé su réplica a, con respecto a lo que dijo don Manuel. Mire, yo creo que las municipalidades, eh, como todos los gobiernos y todas las cosas, como decía Eisenhower, cuando uno llega al poder puede hacer el tres por ciento de lo que ha pensado. Es decir, ajustándose al presupuesto y todo eso, es poco lo que se puede hacer, o mucho lo que se puede hacer, de acuerdo a lo que se tiene, ¿verdad? Entonces, yo creo que hacer una labor en la municipalidad está supeditada a la plata que le daga a uno, ¿verdad? Y eso es lo que van a hacer, me parece a mí. Es decir, prácticamente seguir una rutina que hay que seguirla a veces a puro, a puro, es decir, no se puede hacer otra cosa. Muchas gracias, don Gilio. Entonces, es el primer bloque de este cara a cara, don Gilio le preguntó a don Manuel. Ahora vamos con usted, don Manuel Enrique Durán Carvajal del Partido Republicano Social Cristiano, que también tiene cinco minutos, ¿con quién le gustaría debatir? Voy a hacer una preguntita a don Ronald. A don Ronald le va a hacer las preguntas, entonces, tiene dos minutos para que formule las preguntas. Sí, Ronald, yo hablaba hace un ratito de una vida alterna, es a cero, bueno, para, para sarceros dentro. Es preocupante, haciéndole números así rápidos, hace unos días veíamos que más o menos costaba mil ochocientos millones una carretera ahí. No cree usted que es este, este, imprudente esa inversión tan alta, pensando en en dos alternativas que tenemos ya prácticamente listas, que es la carretera San Luis y la nueva vía San Ramón, que logró, que, que con suerte podamos tener una vida alterna más adelante. Yo creo que es un proyecto, este, difícil, Ronald. Me parece a mí que hay que, que hay que ser un poquito más serio y, y pensar en cosas viables. Yo creo que la municipal no puede, no puede, ni tendrá nunca un presupuesto de esos para hacer eso. Ahora, yo, la otra pregunta. De su plan de trabajo. ¿Por qué usted, bueno, de los temas que usted ha hablado ahí, varios, eh, usted tiene cinco años de estar ahí, Ronald, en, 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 en el consejo de, 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 de estar cero. Eh, y discúlpeme y que te diga, pero, pero, es poco lo que, lo que has hecho. ¿Por qué hasta ahora venís a plantear esos, esos proyectos si tuviste mucho tiempo ahí para plantear proyectos de esos, Ronald? ¿Por qué? ¿Por qué hasta ahora, este, estás, estás planteando proyectos? Si pudiste haber planteado proyectos importantes, eh, 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 en Zarcero, y se enfocaron, se enfocaron en lo que fue la famosa falla, y ahí perdimos mucho tiempo, eh, llegamos a nada, mucha gente se afectó, Zarcero se devaluó totalmente, hay que ser sincero, eh, Ronald y compañero Alejandro, Zarcero se devaluó, con ese, con esa situación de la falla, se devaluó Zarcero. Entonces, a que nadie quiere invertir, eh, qué fue lo que sucedió con, 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 con las trabas en la administración y, y todo lo demás. Eh, eh, esa es la pregunta que te tengo, Ronald, de momento. Sí. Perfecto. Vamos entonces, para que don Ronald pueda contestar, ahí está, en los dos minutos de tiempo, para que, eh, pueda responder. Don Ronald. Gracias, sí, Manuel, y gracias por sus preguntas. Por supuesto, la ruta alterna es uno de los tantos, eh, proyectos que llevamos, y cuando lleguemos ahí, hay que priorizar, porque sabemos claramente, como dice Evangelio, que el presupuesto municipal no nos da para estirarlo tanto y poder hacer lo que querramos hacer. Hay que priorizar. Esa es una de las alternativas que podemos nosotros analizar si es viable. Hemos estado haciendo análisis y consultas con los ciudadanos del sector y han estado anuentes a regalar su terreno. Sabemos que es un procedimiento para la creación de vías públicas, hay que ver si se puede, este, solucionar el problema por ese lado. Referente, y estoy de acuerdo con sus rutas alternas, nada más que vea lo que está pasando con la carretera San Luis. Siete años después, se hacen 939 metros, nada más, donde estaba estipulado que se realizara la totalidad de la reparación. Pero ese es otro tema. En cuanto a los 5 años de estar en la alcaldía, por supuesto que tenemos 5 años, hemos hecho muchas cosas, muchas cosas, que usted no las quiere enumerar aquí porque desgraciadamente no quiere ver que se ha hecho bueno, sino lo malo, pero está bien. En cuanto al tema de la falla, que he dicho que lo tocó, que he dicho que lo tocó, porque en 5 años, tanto Carlos Araya como este enviador, hemos sido los únicos, los únicos que hemos defendido a capa de espada, eso que se acaba de decir, el estancamiento del cantón, el que una falla que nace en Morotina o en Atenas, se le ponga el nombre Sarcero, nadie se ha tenido la intención ni la curiosidad de ver por qué ese nombre y por qué la afectación que se está dando. En el tema de la falla, si yo le contaré a usted que gracias a Dios que se crió el foro, y gracias a Dios que la valentía que hemos tenido los dos regidores del Partido de Liberación Nacional, porque aquí estaban Alejandro, y era una pregunta de las que le iba a hacer ahora, ¿qué ha hecho la administración por la falla? Si no ha sido entorpecer la labor de todos los ciudadanos. Nos hemos reunido con la Comisión de Emergencia, nos hemos reunido con el MINAE, y por último, la semana pasada, terminamos en CETENA, donde la CETENA ya dio un pronunciamiento, que es la modificación del decreto, que ahí viene de camino. Se le acabó el tiempo, don Ronald. Muchas gracias a don Ronald Araya, del Partido de Liberación Nacional, por su respuesta. Tiene un minuto para su réplica, don Manuel Enrique Durán Carvajal, del Partido Republicano Social Cristiano. Sí, Ronald, siguiendo con el asunto de, bueno, de la falla, porque aquí tengo que en el anexo 3 de ese proyecto, inclusive, ese decreto ni siquiera estaba incluido, ni siquiera el Colegio de Ingenieros y Arquitectos lo conocía. ¿Cómo va a ser posible que todo eso estuviera ahí sin que la entidad reguladora ni siquiera se diera cuenta? ¿Cómo le tomaron ustedes el apego a ese proyecto, a esa cosa que no se sabe qué fuera? Un invento, no sé, alguien se lo inventó, alguien lo metió, un señor de apellido Astorga, creo que fue, que por ahí más adelante el hombre cometió varios errores que tengo que revisar. Me preocupa muchísimo eso, Ronald. Bueno, de inicio, de inicio el consejo tenía que ver desechado ese asunto, que no tenía ni pie ni cabeza, Ronald. Bueno, ya se acabó el tiempo, ahora va a tener usted también su tiempo para don Ronald, para que precisamente es el que continúa, para que pueda debatir. Usted tiene dos minutos para formularle una pregunta también, y si les queda algún tema obviamente pendiente ahora en el siguiente bloque, cuando van a tener la oportunidad de pedirle el voto a los y las habitantes del cantón, pueden ahí incluir todo lo que gusten. Don Ronald, ¿con quién le gustaría debatir esta noche? No debatir, porque lo que me gustaría sería hacer una pregunta a don Alejandro, con todo el respeto que él se merece. Ok, perfecto, tiene dos minutos para que pueda formular la pregunta, don Ronald. Del tema falla, del tema falla, y por favor no me diga que es que está inhibido. La pregunta se la voy a hacer para que me la conteste, bien amplia, ojalá. ¿Por qué no se ha dado levantamiento de las restricciones que afectan a tantas familias existiendo un pronunciamiento del contencioso administrativo y un acuerdo del Consejo Municipal donde indica que las restricciones se eliminan? Esa es la pregunta. ¿Por qué están vigentes todavía? Perfecto, vamos a colocar el tiempo completo para que don Alejandro Salas pueda responder. Bien, primero, Ronald, hay una situación y compañeros que quiero expresar ampliamente y que es el hecho de que cuando nosotros llegamos a la administración ya existía el tema de la falla, zarcero, ya existía el tema de la falla. Eso fue acogido en la administración del anterior alcalde y aparte de eso, aparte de eso, Ronald, aquí yo tengo una moción que ustedes presentaron en su momento, el 14 de febrero del 2011, 15 días antes de que yo entrara a la administración donde ustedes decían que se respetaran las restricciones de la falla porque era un acuerdo del Consejo, ya yo obviamente yo yo estoy respetando esa situación y en cuanto a lo que usted me dice, Ronald, del hecho de que no se hayan levantado las restricciones, por supuesto que somos respetuosos del del pronunciamiento legal del contencioso, en este momento cualquier persona que que llegue a solicitar un permiso de construcción será evaluado por el departamento correspondiente, si ellos no lo acogen nosotros tienen la posibilidad de elevarlo a la alcaldía y nosotros este daríamos la respuesta correspondiente en ese tema, creemos que que aquí hay que tener una una conciencia muy poco importante de que de que primero estaba un estudio, ese estudio fue este validado directamente por el Consejo Municipal y en su momento este la la parte técnica de el departamento, ellos podrán rechazar por alguna razón, pero si eso es elevado a la alcaldía y cumple con todos los requisitos, se dará el permiso correspondiente. Muchas gracias a don Alejandro Salas por su respuesta, ahora tiene don Ronald un minuto para la réplica en este tema, adelante don Ronald. disculpe que se lo pronuncie aquí, eso no es así, usted bien sabe que lo que ha faltado ahí son pantalones para decirle a la funcionaria que tiene que cumplir a cabalidad sus funciones que las cumpla, el contencioso fue muy claro, el acuerdo municipal fue muy claro y está bien, usted está hablando de que el Consejo aprobó la situación, sí claro, pero dichosamente la corregimos a tiempo y la corrección fue llegar a donde hemos llegado, a que se tenga, se pronuncie mediante la modificación del decreto que estamos muy cerca y quiero decirle a los arcereños que gracias al foro y gracias a estos dos cabezones como lo llaman y a estos doce como nos llama un señor allá en el pueblo de Laguna con otro nombre que no lo voy a mencionar, nos tilda de otras cosas, pero gracias a Dios que existe gente cabeza caliente ahí, gente que se interesa por los problemas de la gente que ha perdido bonos, por la gente que se le ha mejorado su ingreso a raíz de que sus terrenos se han desvalorizado, entre otros un montón de cosas que se dan, igual vuelvo a decirle a Alejandro, eso no es es una respuesta que no se la acepto a raíz de que se le dice a la gente lo que no es, hablemos con la sinceridad del caso y dígale el por qué no ha tenido los pantalones suficientes para quitar o indicarle a una funcionaria que cumple. Bueno, se acabó el tiempo, muchas gracias don Ronald, muchas gracias don, también don Alejandro, precisamente don Alejandro, a usted es el que le corresponde formular la pregunta, tiene dos minutos, ¿con quién desea conversar o debatir? Con don Ronald Araya. Adelante. En la línea de aportes o ideas a esta campaña, don Ronald, quiero preguntarle cuál ha sido su trayectoria política y cuáles proyectos han sido iniciativa suya en estos años como regidor en donde no hayan mediado comisiones municipales y que hayan sido significativos para el cantón, además quiero que mencione tres proyectos que generarían empleo a nuestro cantón. Perfecto, vamos entonces para colocar los dos minutos para que don Ronald pueda responder, ahora sí, los dos minutos listos. En cuanto a los aportes, ahorita son varios, ahí están las actas, que eso consta en actas, dichosamente, las actas son públicas y cualquier persona puede visitarlas para que se dé cuenta si hemos aportado o no. Y usted bien sabe, sería muy mezquino de su parte no reconocer que hemos hecho una buena labor, en conjunto con la Comisión de Cultura, etcétera, etcétera. Pero el solo hecho de que no hemos sido una oposición como lo que ustedes han pretendido, que nosotros fuéramos cosas que no es así, y quiero mencionar dos cosas, de su partido, de su coalición, dos presidentes municipales dejaron el consejo votado. Tal vez no es necesario dar los nombres, pero lo voy a decir con todo respeto de don Gilio, que fue doña Daniela Francesa y Luis Fernando del Faro, dejaron el camino votado. Eso es, eso deja mucho que desear de la coalición que usted tiene, que usted lleva. Y los proyectos que queremos crear, fuentes de trabajo, por supuesto, el programa VOC, que tanto lo ha cacareado usted, que es un programa de la obra chinchilla, y en buena hora que lo están aplicando. El emprendedurismo, claro que sí vamos a eso. El turismo rural, que usted habló una vez en otro programa de televisión, donde había una situación del turismo occidente. Y yo quisiera saber quién es el representante de la municipalidad en eso. Quisiera saber por qué usted cacarea tanto la red de cuidos, y la red de cuidos usted fue uno de los que más bien se opuso a que la municipalidad la acaparara, porque no tenía las condiciones para hacerle frente. Y dichosamente, don Rodrigo Rojas y el comité del hogar de anciano lo dieron, y van trabajando requete bien. Gracias a Dios. El encabezamiento productivo con otras municipalidades vecinales. Hay que hacer muchísimo, Alejandro, y sería como muy egoísta de su parte ahorita venir usted a decir que no hemos hecho nada. Eso es un irrespeto, perdón que se lo diga, para el Consejo Municipal. Perfecto, muchas gracias, don Ronald. Don Alejandro tiene un minuto para su réplica. Bueno, primero que todo, aclararle, don Ronald, que yo no he dicho que no hayan hecho nada. Yo le estaba preguntando cuáles son los proyectos. Pero está. Otro asunto, tal vez le faltó decir que si usted dice que efectivamente es un proyecto, doña Laura, y bienvenido. Pero nosotros tuvimos la valentía de tomarlo, de tomarlo. Y quiero que usted entienda tal vez una situación. Nuestro cantón lidera ese proyecto por encima de los otros seis cantones a nivel nacional. Otra situación importante es el turismo que usted me habla, es el plan de turismo rural de Occidente sostenible. Y el representante soy yo, y en actas está que yo he estado asistiendo a todas las reuniones y voy a seguir asistiendo. Como usted mismo lo está indicando, tiene que haber un representante municipal, el cual soy yo. Y por otro asunto, ya que usted menciona lo del asunto de la red de cuido, en ningún momento yo estuve en contra. Al contrario, fui el que con el doctor Blanco y María Teresa Chacón trajimos ese proyecto al cantón. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a todos por participar en esta parte del debate, en este segmento donde se exponen las ideas y donde cada aspirante puede consultar los temas que quieren saber a sus oponentes. Siete cuarenta y cuatro, hacemos una breve pausa y ya volvemos acá en debate monumental. Una decisión fundamental para que usted emita su voto informado, usted que es habitante del cantón de Sarcero. Una pausa.